Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, Dove Cameron no solamente es talentosa, guapísima y súper inteligente, sino además es toda una feminista declarada y le encanta ser parte del empoderamiento femenino. Es por esto que no nos sorprende mucho su última declaración, pero vaya que vale la pena tomarla en cuenta. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos, Dove Cameron tiene un mensaje sumamente importante sobre la autoaceptación. La verdad es que esta no es la primera vez que Dove Cameron aprovecha el poder de las redes sociales y sobre todo de su fama para darle al mundo ciertas lecciones sobre el cariño a uno mismo o en pocas palabras el respeto y el amor por uno. Pero esta vez el discurso motivacional no vino directamente de ella, sino nada más y nada menos que su madre, la cual le dedicó unas palabras muy importantes tanto a ella como a su hermana. Así como lo oyes, la actriz de 22 años dice que su madre es una de las personas más sabias que ha conocido, así que se tomó un momento para recordarle a ella y a su hermana que se amen a sí mismas por lo que son, sin importar lo que digan los demás. Según escribió en sus redes sociales, mi madre nos acaba de dar una lección sumamente importante a mi hermana y a mí. Estás aquí para que puedas convertirte en el universo. Tienes mi permiso completo para convertirte en el universo. No estás aquí para complacer absolutamente a nadie más que a ti mismo. Tú eres un microcosmo que es parte de un macrocosmo. Estás aquí para convertirte en las estrellas. Tú eres el universo y todo te pertenece a ti y siempre te ha pertenecido. ¡Guau! ¿Puedes ver esto? La verdad es que Dove además agregó, dilo conmigo, aquí estoy y está bien. Estoy autorizada a ser exactamente como soy. Esta lección me ha llevado muchísimo tiempo, pero estoy aprendiendo. ¡Guau! Sin duda estamos 100% de acuerdo con la mamá de Dove Cameron. Todos, sin importar nuestros defectos, somos perfectos exactamente como estamos y nadie tiene el derecho a venir a decirnos lo contrario o hacernos sentir mal simplemente por ser diferentes. ¿Tú qué opinas al respecto? Sin duda Dove Cameron y sus mensajes motivacionales son cosas que necesitamos escuchar todos los días. Como siempre esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartes en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, eso es todo. Mandamos cariñosos saludos a Berenice Espinoza Ferrer, Lucía Miralda Mejía Quintero, Aileen Lenay Lavigne, ITL, Super Pro, Katie Play, Jocelyn Mojica, May The Killer, Juan José Aya Correa, Estela Mendoza, Kenya Sarmiento y en especial a Jael Zubik. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Noa Centineo confiesa tener un super crush con Selena Gómez. Y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.